Últimas noticias de los Estados Unidos. Queremos saber qué opinas sobre la siguiente noticia. ¿Alto funcionario de Biden estaría implicado en la colusión con Rusia? Déjanos tus comentarios. Bienvenidos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del mundo. Porque, como todos sabemos, lo que pasa en Estados Unidos, pasa en el mundo. Amigos, la prensa estadounidense ha dado a conocer que hay dos fuentes con conocimiento, con información, sobre las investigaciones que lleva a cabo John Durham sobre el origen de la llamada colusión con Rusia. Estas acusaciones que le hicieron al Titán sobre unas supuestas componendas con ese país y que dio origen además al primer intento de juicio político contra el patriota. Pues bien, estas dos fuentes han confirmado a una importante cadena de televisión y de medios de Estados Unidos que Jake Sullivan, el actual asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, estaría implicado en las recientes imputaciones de esta investigación. Si bien el reporte que se está dando a conocer a los medios de comunicación aclara específicamente que Jake Sullivan no es parte de la investigación de Durham, sí asegura que fue nombrado como el asesor de política exterior, escuchen bien, en la imputación del abogado de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Este abogado, amigos, es Michael Sussman. La implicación de Sullivan en esta investigación del consejero especial John Durham es el enlace más directo hasta ahora que se ha mencionado de la actual administración de Joe Biden. Bien, retomemos un poco de qué se trata esta investigación. Michael Sussman fue el abogado de la campaña de Hillary Clinton en el año 2016, esto cuando se presentó como candidata por el Partido Demócrata contra el Titán y cuyas elecciones perdió. Recordemos que al Titán se le hicieron acusaciones en esa oportunidad, cuando era candidato a presidente, de que Rusia lo estaba ayudando en este proceso electoral. Sussman tuvo una reunión con el consejero general del FBI, James Baker, quien investigaba los alegatos de estas acusaciones que se le hacían al Patriota y le ofreció evidencia de un supuesto canal de comunicación secreto entre la organización del Patriota y el Banco Alpha, que es un banco ruso ligado al Kremlin. En ese momento, Sussman aseguró a Baker que no estaba trabajando para ningún cliente cuando dio esta información. Sin embargo, lo que descubrió Dorham recientemente es que Sussman le facturó a la campaña de los Clinton esta reunión con Baker y efectivamente estaba trabajando para la campaña de los demócratas. Es por ello que John Dorham procesó a Sussman y ahora en este proceso es nombrado Jake Sullivan, quien es cercano a Biden como un asesor de política exterior, que además recibió correos electrónicos donde se menciona la supuesta línea directa entre el Patriota y el Banco Ruso. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Muchísimas gracias por su sintonía y por su acompañamiento. Hasta una próxima oportunidad.